Buen día a todos. El día de hoy comparto con ustedes un video resumen de cómo realizar el trabajo de la técnica de salpicado o estarcido. Recordándoles que los materiales que necesitamos tener a mano son un recipiente con agua y un cepillo de dientes. Témpera. En este caso haremos uso del color blanco. Si alguno de ustedes no tuviese en casa témpera blanca, puede hacer uso de otro color. Puede hacer que de repente tampoco cuenten con lo que es el papel negro. Si es así, pueden utilizar otro color de papel. No hay ningún problema por ello. Bien. Otra de las cosas es que yo les he solicitado también en la clase que hagan uso de lo que es una plantilla. Para este caso yo tengo aquí algunos ejemplos. Cuando me refiero a una plantilla puede ser una imagen así como ésta. O puede ser una imagen que ustedes la dibujen así como ésta. En este caso ustedes tienen la libertad en quinto grado de poder decidir qué imagen utilizar. Para este ejemplo ya tengo aquí recortado esta otra imagen. Pero siempre utilizaré la imagen que usamos en clase que fue ésta. Entonces como pueden ver la imagen que ustedes van a buscar es una imagen a esta vez a criterio personal. Y lo que van a hacer es recortar a modo de que les quede la figura así. Y una vez que ustedes la tengan así. Poder ubicarla en lo que es el papel. Ok. Ahora en este momento voy a pasar a poner el video como un video fijo para que ustedes puedan ver en qué consiste el trabajo y cómo realizarlo. Otra de las cosas que necesitamos tener también es un trapo o en caso de que no puedan tener trapo pueden hacer uso de lo que es una servilleta o papel higiénico. que perfectamente les puede ser muy útil. Ok. Me voy a mover un poco por aquí. Muy bien. Como les había indicado voy a hacer uso de la misma plantilla que utilizamos en clase. En caso de que este papel se ha doblado lo que hacemos es esto. Si el papel se ve doblado hacia ahí, lo doblamos hacia el lado contrario y el solo va a bajar. Muy bien. Lo primero es que nosotros tomemos nuestro cepillo y vengamos y sumerjamos el cepillo en agua. Luego, venimos, tomamos témpera. En este caso yo tengo otro recipiente por aquí para poder poner témpera aquí así. Y vean. Una vez que hemos pasado el cepillo por el agua, lo pasamos por la témpera, pero luego, antes de salpicar, pasamos el cepillo por la témpera, pero ahora el trapo, perdón. ¿Esto para qué? Para evitar que al momento en que nosotros hagamos este movimiento así, hacia abajo, ¿verdad? Vayan a caer gotas, si no, que lo que caiga sea un salpicado de pintura. Veanlo así, de la siguiente forma. Miren. Y de esta forma, estamos realizando lo que es entonces la técnica del salpicado o estarcido. Vuelvo una vez más, paso el cepillo sobre el agua, luego por la témpera y una vez más por el trapo. Y de nuevo, miren. Hacemos esto, así. Hay algunos que no les gusta mancharse sus dedos. En ese caso, si fuese así, podrían hacer uso de un lápiz y hacer esto así. Lo que sucede, no hay ninguna diferencia. Lo único que al hacerlo con el dedo, es un poco más rápido. Pero el resultado es el mismo. Ok. Como pueden ir viendo, de esta forma vamos a ir, vuelvo a mojar, de esta forma vamos a ir realizando todo el ejercicio. Hasta finalizarlo. El trapo. Que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide. Miren. La idea de aquí es que haya manchas de pintura en todo el papel, excepto en el área en donde va la imagen. Esperamos un momentito que seque. Y una vez que la imagen esté seca, el resultado será el siguiente. Nos quedará algo como este. Venimos. Levantamos. Y ven. Ahí está el resultado. Entonces, chicos, niños, niñas. Espero este video resumen sea muy útil para ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense. Y que Dios bendiga su familia. Hasta pronto. Hasta pronto.